Muy buenas tardes, muy buenas Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del Distrito del Chancay, el Distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente hoy miércoles 14 de febrero del 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Iniciamos el programa con una entrevista, tenemos con nosotros al profesor Luis González Tenmache, él es el presidente de la Sociedad del Santo Sepulcro de Auxilios Mundos de Chancay, institución que participa activamente en las actividades por la Semana Santa del 2018 que ya está cerca. Vamos a dialogar con él respecto a cómo se vienen preparando para esta festividad religiosa. Muy buenas tardes profesor, bienvenido a Líder Noticias. Buenas tardes Gina, muy agradecido por la invitación y estamos pues a tu disposición. Profesor, coméntenos en primer lugar cómo está la Sociedad del Santo Sepulcro de Auxilios Mundos de Chancay. Hoy sabemos de que van a tener también 96 años, pero ustedes obviamente participan muy activamente en esta Semana Santa aquí en Chancay. Así es Gina, bueno como ya es costumbre, la sociedad, las hermandades y algunas otras instituciones involucradas en este acontecimiento importante, y ya nos hemos estado reuniendo con los presidentes y con el consejo parroquial. Es un trabajo pues ardo que se inician con muchos meses de anticipación por el mismo tema de que algunas hermandades tienen un recorrido de varios días y tienen que organizarse también. Por ello que nosotros desde el año pasado, desde el mes de diciembre, hemos tenido una reunión y en el mes de enero ha habido otra nueva reunión con los presidentes. Pero en sí, hablando de la Sociedad del Santo Sepulcro, nosotros hemos tenido la suerte de tener una comisión que ha trabajado muy responsablemente el año pasado, y en el mes de enero, el 14 de enero de este año, prácticamente le han retomado la confianza. Ah, la comisión de fiesta, ¿no? Correcto, la comisión de fiesta. ¿Quién tiene la comisión de fiesta? Bueno, ahora está encargado, sigue a la cabeza el señor Alexander Núñez, está como presidente de la comisión de fiesta, seguido de la señora Liliana Grados, el señor Jimmy Díaz, el señor Manuel Peña, y un directivo que es el ingeniero Alfredo Martínez. Desde acá un saludo para ellos y agradecerle pues por el compromiso nuevamente para este año, ¿no? Claro, ellos entonces están nuevamente en la comisión de fiesta 2018 de la Sociedad del Santo Sepulcro y los Mutos de Chancay. Usted nos comentaba, profesor, de que son 15 puntos que ustedes tienen que atender, obviamente como sociedad y como comisión de fiesta, para sacar adelante estas actividades, ¿no? Coméntenos un poquito al respecto. Así es, bueno, nosotros desde que hemos asumido el cargo en el año 2014, hemos prácticamente hecho un cambio de tradiciones, no tradiciones sino planificaciones de trabajo, ¿no? Siempre hemos dicho de que cada comisión debe trabajar con un planteamiento y eso es lo que nosotros como directivos hemos proporcionado, hemos ayudado a la comisión para que tenga que cumplir ciertos requerimientos de tal manera que la festividad se llegue pues a la altura del acontecimiento, ¿no? Entonces, son 15 temas de los cuales ellos tienen que ir cada punto e ir cumpliendo, empezando por la coordinación de compra de flores, el arreglo del anda, el sistema eléctrico, la invitación a los, encargar a los santos varones, a los semilleros que este año va a ser mucho más atractivo, que van a participar en el ascendimiento y el ascendimiento del señor. También tenemos uno de los puntos más importantes que es la compra de materiales para las personas encargadas del culto. Y bueno, en fin, una serie de puntos que tienen que ir cumpliendo en el transcurso de estos dos días, ¿no? ¿Y cómo hacen para el financiamiento de las actividades? Ajá, muy buena pregunta, Gina. Bueno, nosotros como institución tenemos acordado en asamblea aportar un dinero para esta festividad. ¿Una cuota? Esa cuota, sí, esa cuota este año en asamblea se ha aprobado aportar un monto de 20 nuevos soles o 20 soles. Entonces, a veces no es suficiente por lo mismo de que, dada la ocasión, las flores suben de precio, hay que pagar transporte, ¿no? Entonces, hay donaciones de personas generosas y de buena voluntad que hacen llegar también su aporte a la sociedad. Entonces, conjuntamente todo ese dinero va derivado justamente a esta festividad de la Semana Santa. Claro. ¿Y todos los socios llegan a aportar? ¿Cómo se manejaba en años anteriores? Claro. Bueno, ese es un tema preocupante para la sociedad y en asamblea lo hemos discutido. Hay socios morosos, ¿no? No somos la única sociedad o hermandad que tiene ese problema. Sin embargo, nosotros estamos aplicando rigurosamente el estatuto. Me voy a salir un poquito del tema, pero vale indicar que se han enviado notificaciones desde el año pasado, se han enviado notificaciones a aquellas personas que están adeudando más de los seis meses o más de un año. Según el estatuto, establece que después de los seis años se pierden todos los beneficios. Entonces, nosotros para poner orden en la casa, primero hemos tenido que empezar a ver los temas legales para que nos respalden estos cambios. Y segundo, aplicar el reglamento. Es así que ahora, después de dos notificaciones que se han enviado a los socios, explicándoles sus deudas, lo que deben hasta el momento, y al no acercarse, este mes le está haciendo llegar una tercera carta en la que se especifica que queda separado definitivamente la sociedad. Porque al no llegar, no llamar por teléfono, no querer apersonarse a solucionar el tema, significa que ya no quiere ser parte de la hermandad o de la sociedad. Entonces, ese tema es un tema muy delicado. Por eso es que estamos dando las cuotas, y con los aportes generosos, pues llegamos de alguna manera a cumplir con los objetivos. Claro, pero en todo caso, algunas personas podrían pensar, y quizás los que deben también podrían justificar, de que la sociedad no debe ver el tema económico. Sin embargo, ¿con qué se sostiene una institución? Por supuesto, nosotros no solamente vivimos de los alquileres, porque los alquileres sirven para pagar también otros servicios, también nos ayuda para poder mantenernos. Tenemos un servicio, servicios de internet, tenemos servicios de la secretaria, mantenimiento, impuestos que se tienen que pagar, y los alquileres no es todas las semanas. Hay meses que sí, no negamos, hay meses que sí, hay alquileres muy continuos, pero son dos o tres meses al año, los demás son muy temporales, y nosotros hacemos el esfuerzo de mantener la buena marcha de la institución. Y aquí algo que quiero agregar es que nosotros, a las personas morosas, no solamente se les ha dado un tiempo prudente, sino como directiva, durante estos tres años que ya llevamos como directivos, desde el cuarto año ya, no hemos realizado actividad alguna. No ha habido rifas, no ha habido bingos, ni otra actividad que perjudicaba al socio porque su cuota o su deuda iba a incrementarse. Entonces hemos querido que durante ese tiempo el socio se acerque, regularice su situación. Y hay algunos que se lo han hecho, y yo los felicito verdaderamente porque están comprometidos con la sociedad. Pero hay otros que parece que no toman en cuenta, o no les interesa, o no les importa, o no sé, tendrán otra forma de pensar, pero nosotros sí estamos tratando de organizar la sociedad y para ello hay un estatuto que nos ampara y lo estamos aplicando estrictamente. ¿Y más o menos qué porcentaje o cuántas personas, cuántos socios son los que adeudan y están en esa situación de ya pasar una tercera carta retirándolos de la institución? Bueno, ahora supera el centenar de socios que van a quedar separados definitivamente de la sociedad. Entonces, durante estos tres años en los que algunos con los que hemos conversado se han acercado a solucionar su problema, su situación, inclusive hemos dado las facilidades, creo que se siente pues identificado con la sociedad, quieren cumplir, han habido problemas que todos entendemos porque todos los tenemos y por eso que se le dan las facilidades. Pero esta vez vamos a ser un poco más rigurosos con algunas personas que a pesar de las dos cartas o notificaciones que se les ha llegado, no han accedido al pedido, a la solicitud de acercarse, a regularizar, entonces no queda más que enviarle la carta notarial, separarnos definitivamente y perdiendo pues prácticamente todos los beneficios, ¿no? Claro, pero ¿cuántos socios son así en general? Activos, ahora nos está quedando un promedio activos, llegamos a superar los 350 socios. Y dentro de ellos hay algunos que tienen cierta morosidad, pero un poco más pequeña, que se les va a enviar también sus cartas una notificación indicándoles lo que adeudan, no separando, los hayos todavía no hemos tomado esas acciones y creo que poco a poco vamos a ir tomando conciencia para que en estas actividades de Semana Santa no tengamos que estar recurriendo a las cuotas. Nosotros siempre hacemos un llamado a todos los socios para que cumplan con sus obligaciones. Si todos llegamos a estar al día, tenga por seguro que no va a haber cuotas extraordinarias ni actividades que hacer. Estaría cubierta prácticamente nuestra fiesta. Pero como hay personas incumplidas, personas irresponsables, como en toda hermana, en toda sociedad, porque no somos los únicos, hace que ocasionen un perjuicio, ¿no? Y que algunos se sientan obviamente afectados porque tienen que dar un poco más de los aportes que normalmente se contribuyen, ¿no? Claro. Volviendo al tema de la preparación de la sociedad para la Semana Santa 2018, coméntenos, hay el trabajo que ustedes ya han iniciado anteriormente con los semilleros de la sociedad. Ese es un trabajo muy interesante. Así es, mire, yo creo que este tema es un tema que a nosotros nos llena de orgullo porque hace poquito, nada más, nuestro querido hermano Julio Requena, que hace un momento le hemos hecho la despedida, es un socio que ha fallecido y que siempre ha estado en cada actividad de Semana Santa. Ayer nos deja un ejemplo ahora que los semilleros deben imitar. Nosotros estamos trabajando justamente para que las personas que se involucran en esta Semana Santa, en la ayuda del ascendimiento y descendimiento, sean personas preparadas y que los niños imiten, que sean los adultos ejemplo para esos niños. Y eso es lo que queremos rescatar. Estamos trabajando con niños desde el 2015 y este año se van a incrementar un poco más. La novedad es que ahora nuestros niños, nuestros semilleros que ya crecieron, que ya no son tan niños, van a participar en el ascendimiento y descendimiento del Señor. Y creo que ellos van a ir aprendiendo poco a poco porque son quienes nos van a relevar posteriormente, ¿no? Y qué bueno que sean los jóvenes quienes se involucran. ¿Cuántos niños hay en la actualidad? Bueno, tenemos actualmente un promedio de 22, 24 niños. Se van a ir involucrando o se van integrando más niños y creo que este año vamos a tener un gran número de semilleros, ¿no? Claro. ¿El ascendimiento cuándo es? El ascendimiento es el día de Viernes Santo. El Viernes Santo. Nosotros a las 5 de la mañana nos reunimos en la iglesia. En la iglesia hay unas personas encargadas y preparadas previamente y aquí hay algo que resaltar. Desde el 2014 los que participan en el ascendimiento y el ascendimiento son personas que deben estar preparadas con anticipación y deben estar correctamente uniformados. Todo de negro como ha sido la costumbre de Chancay, como ha sido la costumbre de Semana Santa y que no se debe perder. Estamos recuperando eso. Eso es, en todo caso, lo que también caracteriza a la Semana Santa, ¿no? Correcto. Sus tradiciones, pequeñas cosas que todavía se conservan de años anteriores. Así es. Yo creo que hay tradiciones que no se deben dejar de lado ni se deben perder. Me cuentan, y creo que tú también llegas de ser testigo, que anteriormente las damas iban con su velo, iban de negro, y ahora se ha perdido todo. Los jóvenes prácticamente están más involucrados en otras actividades y no enfocados en una fecha tan especial como la Semana Santa. Por ello que nosotros reiteramos, ¿no?, a las familias, a los jóvenes, a integrarse a esta festividad y contribuir a que esa costumbre no se pierda. Y es lo que nosotros queremos con nuestros niños, con nuestros semillenos. Claro. En todo caso, ¿los semilleros son hijos de los socios o son papás? No, están invitados todos. Y desde acá yo hago la invitación a todos los niños que deseen participar en esta Semana Santa, en esta festividad. No necesitan ser socios o ser hijos de socios. Se reciben, se aceptan también a las personas que tengan fe, que crean, pues, en el Señor y que tengan esa voluntad. ¿Es parte de la vida? También. Estamos aceptando desde cinco o seis años hasta los diecisiete. Porque luego, cuando ya supera la edad de límite, que son los dieciocho, él ya decide si quiere continuar, quiere ser parte de la sociedad o puede buscar también otra opción. Pero nosotros le damos todo, le brindamos todo el apoyo. Y no se está cobrando nada, por si acaso. No se cobra nada, se llena así una ficha gratuitamente, se les entrega un carné, un distintivo, y se les está apoyando con los chalecos para la participación durante la Semana Santa, ¿no? Entonces, yo desde acá reitero la invitación a todos los niños que estén entre los cinco años hasta los diecisiete. Tienen las oficinas abiertas de tres de la tarde a siete de la noche para que se puedan integrar en esta festividad, prepararlos, que hay una reunión que se va a realizar esta semana, y sería bonito, pues, integrar a los jóvenes a que participen en esta festividad. Claro, en todo caso es importante valorar esa participación de los niños a partir de los cinco años, como indica el presidente, hasta los diecisiete. Bueno, acá nos escribe, ¿no?, María Victoria Pinco, que siempre se respeten los estatutos. Señor presidente, saluda a mis hermanos de la sociedad de Santo Sepulcro. Ella está en Argentina, ¿no? Sí, la recuerdo, la señora Pinco, es una señora y socia que siempre nos ha apoyado. Desde acá le envío los saludos y las bendiciones de nuestro santo patrón. Espero que le vaya bien por allá. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir ejecutando lo que dice nuestro estatuto, y sobre todo que sea muy riguroso en los casos que así se amerite, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, en todo caso, ustedes también están participando en las reuniones con el Consejo Parroquial y la Municipalidad de Chancay. Así es, posible que en el transcurso de la semana te volvamos a visitar. Hemos tenido dos reuniones ya con el Consejo Parroquial, los presidentes y los capataces. Prácticamente el programa ya se ha cerrado. Falta algunas coordinaciones respecto al recorrido de la Virgen de los Dolores, el señor Lagonia, para dar por cerrado ya el programa y dar paso ya a su elaboración. Así que el viernes ya se estarán entrevistando de repente a algunos otros representantes de las hermandades, igualmente a los señores del Consejo Parroquial, algún representante, para venir a hacer la invitación a todo el pueblo de Chancay y darle algunos pormenores también de lo acordado. Claro, usted como vecino de Chancay, como presidente de una institución, ¿qué recomendación le haría a nuestros pobladores respecto a la Semana Santa? Quizás algunas cosas que debamos mejorar. Así es, primero el respeto. El respeto a la festividad, que ya es una tradición en Chancay, y que no solamente la disfrutamos acá, la participamos los chancayanos, sino que también las personas de afuera, del extranjero, también nos están viendo. Y el respeto es de dejar de libar licor, de no estar, presentarse en una profesión en estado de ebriedad, de acompañar con mucha devoción, con mucha fe, y sobre todo inculcarle eso a los niños, a los jóvenes, que por eso a veces tenemos muchas dificultades con ellos cuando salen de esa línea, de ese camino, del camino correcto. Entonces, yo hago la invocación a todos los ciudadanos, los chancayanos, a que se involucren en esta Semana Santa, en esta festividad, una más, que se le hará a Chancay, tratando de ir muy religiosamente, con mucha fe y con mucha devoción. Claro, que se involucre la población, o sea, no solamente mirando, sino también apoyando el desarrollo de las actividades. Así es, así es, eso es lo más importante, creo que la participación del ciudadano también cuenta mucho, ¿no? Y por eso es que hacemos la invocación, para que nos ayuden cuando las profesiones salen, cuando hay que ceder el paso en el momento en que se requiere, y cuando se tiene que mantener el minuto de silencio, respetar también. Entonces, eso es un llamado para todos los pobladores chancayanos, y sobre todo para los jóvenes. Bueno, el viernes santo es donde te han participado. El viernes santo es nuestro día principal, así es. Los demás días, según la programación que se va a repartir, hay recorridos, la Virgen de los Dolores, el Señor de la Agonía, hacen sus recorridos previos, luego vienen otras imágenes, y terminamos con el viernes santo, donde la Sociedad Santos de Pulcro es prácticamente el anfitrión, y seguido de todas las imágenes que han recorrido durante los días de festividad, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, ustedes tienen que hacer las invitaciones a las autoridades para que participen. Así es. Te adelanto un poquito. Ya hemos enviado cartas a la municipalidad, al alcalde, dirigida al alcalde. Hemos enviado cartas también al área Serenazgo. Estamos enviando próximamente a la comisaría de Chancay, y tal vez a los bomberos, para que nos ayuden en estas ciudades, para que les dé realce, y con la colaboración de ellos, creo que va a ser un bonito evento. Pero el alcalde es el que lleva el estandarte. Por supuesto, sí. Él es el que lleva el estandarte principal de la sociedad. Nos acompaña esos días, ya se hacen las invitaciones previas, igual que otras autoridades también, tanto locales como también de instituciones públicas, como militares también. Entonces, ese día es un día muy especial, y creo que vamos a seguir contando con el apoyo y con la presencia de las autoridades. Claro, y ese día justo es el Viernes Santo, donde más población se congrega, ¿no? Frente a la Iglesia, a Matriz, y obviamente se forma un tumulto. Claro, es un bonito momento, la salida de cada imagen, y más aún, el día de Viernes Santo, ante la salida del Señor, del Santo Sepulcro. Hay personas que tienen mucha fe, mucha devoción al Señor, y lógicamente lo esperan a su salida. Entonces, nosotros lo que invocamos es que se respete el espacio, porque hay un encuentro con el Señor de la Agonía, y a veces queda el espacio reducido cuando salen las andas, ¿no? Entonces, es ahí donde deben estar el personal policial, tal vez, lo de Serenago, para que nos ayuden a un mejor desarrollo del recorrido profesional. Claro, y en todo caso, quizás hacer la invitación a los socios para que participen y se involucren también en todas las actividades que ustedes están organizando. En los comentarios son 15 actividades o 15 puntos importantes que ustedes, como Comisión de Fiesta Realiza. Nosotros estamos realizando un programa interno para la sociedad que se va a publicar a través de las redes sociales y a través de los grupos, el grupo de Guasá, que existe de la cuadrilla de cargadores y ahumadores, para que tengan conocimiento de todas las actividades que realizan y que ya se están realizando, porque la Comisión ya está trabajando. Pero hay otras en las que deben participar, como es en las sacadas de anda, el pintado, en la ayuda del sistema eléctrico, en el arreglo, el día jueves santo, del arreglo de las alfombras y los paneles. Entonces, hacemos la invitación, porque la festividad es de todos, no solamente del distrito, también también de los asociados y su presencia, como vuelvo a repetir, siempre va a ser muy importante. Claro, que inviten a sus propios familiares para que participen y puedan ver la labor que se analiza. Es la idea, mira, te cuento algo rapidito, siempre se ha creído o se ha tenido la idea equivocada de que solamente debe el socio ingresar al local en la festividad de Semana Santa, en un aniversario o en otra actividad. Mentira. Nosotros desde el 2014 estamos integrando a la familia, a los hijos, las esposas de los socios o de las socias para que también participen, para que también contribuyan con su apoyo y su presencia. Y el desarrollo de esta festividad, pues, darle el realce que se merece. Entonces, ese es un llamado también para ellos y que nuestros socios inviten, pues, a sus familiares que vienen de lejos, para que también puedan conocer cómo es esa tradición de la sociedad de los santos de público. Claro. A propósito, la institución va a cumplir 96 años este 2018. Así es, Gina. Mira, este... Nosotros estamos camino al centenario y nuestro lema, cuando iniciamos en el 2014, era rumbo al cambio. Hoy día ya estamos haciendo un cambio, digamos, no de la noche a la mañana, porque es un trabajo que hay que seguir, hay que respetar ciertas cosas también, pero ya estamos encaminando. Nosotros estamos así, que en el mes de enero, o perdón, en el mes de noviembre del año pasado, se aprobó el reglamento de la cuadría de cargadores y salvadoras. Ya se ha entregado a una gran parte y a otra que se le va a seguir entregando. Se va a aplicar también ese reglamento a aquellas personas que están desertando durante el carguillo, dejan durante el recorrido, dejan de cargar, se alejan, no piden, no solicitan el permiso al capataz, porque es al capataz a quien deben dirigirse. Entonces, ya ahora vamos a comenzar con las sanciones. Y eso nos ampara el reglamento, nos ampara también el estatuto. Por ello, que hay que seguir trabajando. Y el cambio se está dando. Poco a poco lo estamos llevando, por buen camino, y siempre siendo muy rigurosos cuando se tiene que adoptar esa medida. Claro, suponemos que por cumplir también esa rigurosidad habrá tenido algunos inconvenientes ahí. Así es. Yo creo que no es fácil cuando se quiere poner en orden la casa. Siempre a algunos le va a gustar, a otros no, pero nosotros no lo tenemos. No estamos haciendo abuso de autoridad. Ahora simplemente estamos tratando que el estatuto se respete estrictamente sin con ello, digamos, vulnerar sus derechos que tienen como socio. Eso sí, el respeto que se tiene, se mantiene. Pero también cuando se tiene que ejecutar un determinado artículo, alguna determinada sanción, nosotros la vamos a ejecutar. Acá nosotros hemos tenido ya cuatro o cinco casos en que nosotros no hemos prácticamente pagado ningún beneficio. Y no es porque nosotros, como vuelvo a reiterar, estamos haciendo abuso de autoridad, sino porque el estatuto así lo considera. Ya basta, creo, de dejar a medias tintas las cosas, de pasar, como se dice, por agua caliente los temas. No, ya hay que poner manos fuertes para que la sociedad pueda crecer y vuelva a ser la sociedad que fue hace muchos años atrás. Efectivamente. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta entrevista y ya estaremos dialogando en otra oportunidad. Le agradezco, Gina, y un saludo para los integrantes de la comisión que normalmente tienen la responsabilidad para Ale, para Eliana, para Kimi, para Manuel, y para Alfredo, que es la persona que este año también se ha puesto al hombro, se puede decir, la elaboración y el diseño de los paneles para esta Semana Santa, que también yo creo que va a ser un bonito atractivo para este recorrido procesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el licenciado Luis González Semache, presidente de la Sociedad del Santo Sepulcro y Auxilios Mutuos de Chancay. Adelante, estudios. Milena, gracias. Gracias. Gracias.